¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas numerar considerando lo siguiente. Aquí la portada lo vamos a dejar en blanco, sin numeración. Aquí la dedicatoria, agradecimiento, índice. Hasta la parte de introducción vamos a numerarlo con números romanos y desde el capítulo 1 hasta el final del documento vamos a utilizar números arábigos. Bien, para realizar este procedimiento es muy sencillo. Aquí a partir de la última palabra de la portada vamos a insertar un salto de página. Para insertar nos vamos aquí a disposición, también lo puedes encontrar con el nombre formato, depende de la versión de tu office y nos vamos aquí a esta opción que dice saltos. Aquí en saltos nos vamos a esta opción que dice página siguiente. Hacemos un clic, como podemos ver se ha movido aquí en este texto, lo regresamos a su lugar presionando la tecla suprimir. Hacemos doble clic aquí en la parte final para ver el pie de página y como puedes apreciar tenemos pie de página sección 1, pie de página sección 2. Nos situamos aquí en la sección 2 y hacemos lo siguiente. Podemos insertar el número de página desde la opción insertar o en todo caso está activo aquí en el encabezado de pie de página y tenemos la opción número de página. Vamos a hacerlo desde insertar, insertar y tenemos número de página. Vamos a insertarlo al final aquí hay varios formatos que puedes elegir. Yo voy a elegir este de aquí y como puedes ver aquí se puede configurar, vamos a acercar un poco más y aquí se puede realizar la configuración donde aquí hay número de página, formato del número de página y podemos cambiar números arábigos, números romanos que puede ser en minúsculas o en mayúsculas. Iniciar en, vamos a hacerlo consecutivo, esta es la página número 1 número 2, entonces vamos a indicarle que inicie desde la número 2. Vamos a aceptar y para poder disvincular aquí hacemos lo siguiente, aquí por ejemplo está con la opción vincular con la anterior, es decir esta sección número 2 se está vinculando con la sección 1. Desactivamos y ahora sí podemos borrar después de haber desactivado y como puedes ver solamente se ha borrado de la sección 1 y de la sección 2 está con números romanos los cuales permanecen allí y vamos a dejarlo hasta la parte de la introducción. Ahí está la introducción, la misma que tiene números romanos. A partir del capítulo 1 en adelante vamos a insertar números arábigos. Para insertar estos números arábigos hacemos lo siguiente, nos situamos aquí en la última línea que corresponde a la última página que incluye los números romanos. Nos situamos aquí y nos vamos a esta opción nuevamente disposición o formato según la versión de tu office y nos dirigimos aquí a saltos y repetimos el procedimiento. Vamos a insertar página siguiente. Borramos los espacios con la tecla suprimir, ya lo tenemos ahí, capítulo 1. Luego nos situamos aquí en esta opción al final en el pie de página y aquí nos vamos a configurar los números. Aquí el número, formato de página y aquí elegimos los números arábigos. Continuar, aquí vamos a visualizar primero cuál es el número que continúa. Tenemos el número 6 y entonces continuaríamos desde el número 7. Nos vamos aquí al número de página, formato de número de página y vamos a elegir la opción números arábigos que inician a partir del número 7. Bien, como ya lo puedes ver, página 7, página 8, página 9 y así se va a nombrar consecutivamente. Aquí está el número 2 romanos y la portada inicial está vacío, sin un pie de página correspondiente. Cerramos el encabezado y pie de página y ya tenemos nuestro documento configurado. Muy bien amigos, eso ha sido todo por el presente vídeo. No olviden suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias!